200 para refrescar yo en todo lo que sea gratis lo toquen y me da un tiempo a que se pueda hacer después de 5 minutos gratis 1 hora extra conocimiento místico pedir ayuda casa de puer camina producción de comida gratis acepto lo que sea gratis 15 minutos entonces tenemos aquí activación, combinación nada aquí es para que te den un regalo cuando invita a la gente también es de un regalo pero bueno es algo un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto que crea rápido piensan que es así no se crea así voy a mandarle un campeonato un minuto 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 que nadie pudiera pagar nada, que fuera todo el mundo entonces dicen que es el mejor jugador el que está de primero, no, el que más dinero basta el que más miento come parrago nivel 2, entonces, velocidad de construcción ataque de infantería, ataque de defensa produjo un oro, produjo un D oro del que hace falta, no ataque de infantería hay que pagar más cosas hay que pagar más cosas entonces ahí está el patrón 9.3 a ver, que hay que mirar a ver, que hay que mirar ¿Vale? Pues ya está que ahorita hay que Slame 2 2 3 4 4 4 4 5 10 Está todo bien sí y no lo reforzó a tu castillo y es de baladín nunca me puedo bajar, recuerda que no puedo subirlo a más de 10 por ahí, porque si no, pide en tropas es mejor un poquito y ganar que no ganar nunca nada a ver si subimos lo que me falta bueno, me dieron una llave y una infantería reanima dos unidades no se vayan a pensar, esto no es radio puedes reanimar unidades no voy a reanimar unidades no voy a reanimar una para cumplir la misión mejora tu emoción de nivel 2 hay que tener un artesano para poder construir vamos a ver si no se me ayuda vamos a verlo aquí si esto termino velocidad al que era lo que sube, ven 0.37 es que no llega ni a la mitad de lo que tiene que vamos a ver en general no vamos a ver cámara de cristales tenemos este cristal abrir todos los cofres repositorio infantería bono de defensa frontería 1 y este bono de ataque en los propósitos recuerden que si hay cristales de nivel 5 lo pierden pues aquí todo es por dinero recuerden si no gastas dinero no puedo jugar y si fuera legal creo que el tipo que es millonario nunca va a dejar de ser nadie en juego nunca va a dejar de ser nadie en juego nunca va a dejar de ser nadie en juego entonces vamos a ver mejora tu emoción a nivel 2 vamos a dejar el lente que es gratis vamos a dejar el lente pues me gusta ver si no vayas voy a pasar más 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 pedí la ayuda a ver si nos ayuda esto es nuevo ahora hace tiempo que no entraba empezaron los campos de batalla defensivo y ofensivo vamos a atacar este defensivo con las tropas de defensa ya no tenemos mucho por esto y este con las tropas de ataque y vamos a ver que nos depara el asunto control por allá le valía 5 primero y los otros no valen 200 entonces tenemos un phoenix 2800 que se viene siendo 5 euros un muñeco tenemos aquí un elemental que viene siendo que es cosa más graciosa un dragon 2000 y tiene 125 y no te da más en tu juego se construye una catapulta te la ponen en 5 también una catapulta te paga ponerle aquí 5 y la otra vale 250 al final eso no defiende nada no no no